¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estoy en Moxie, en Santa Bárbara, California. ¡Sí! Es un fantástico museo infantil de exploración e innovación. Y hoy, ustedes y yo vamos a aprender mucho sobre ciencia. ¡Sí! Tal vez sobre cosas como... ¿Audición? ¡Sí! ¿Sonido? ¡Wow! ¿Velocidad? ¡Wow! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! ¡Entren! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta es una guitarra enorme! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Sí! ¿Alguna vez han visto a alguien tocar una guitarra? ¡Sí! 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 ¡Las guitarras son geniales! ¡Uy! ¡Cuando rasgan las cuerdas, hacen ruido! ¡Ey! ¡Escuchemos! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Ajustamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poco desafinado! ¡Pero aún así suena fantástico! ¡Ok! ¡Ahora moveré esto hacia arriba! ¡Sí! ¡Y cuando lo mueva hacia arriba, ajustará las cuerdas! ¡Wow! 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 ¡Efectivamente! ¡Está apretando las cuerdas! Y ahora, ¡escuchemos cómo suena! ¡Wow! ¡Más agudo! ¡Ja, genial! ¡Sigamos explorando! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Otra guitarra aquí! ¡Y más cuerdas! ¡Bastante grave! ¡Pero miren esto! ¡Pondré mi pie aquí para ajustarlo! ¡Ahora escuchen! ¡Wow! ¡Suena mucho mejor! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Wow! ¡Giro el tambor! ¡Y miren las cuerdas! ¡Básicamente se pueden ver las longitudes de onda en esto! ¡Ven eso! ¡Acérquense un poco! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Hola, soy Simon. ¡Oh! Encantado de conocerte, Simon. Soy Blippi. ¿Qué es lo que haces aquí? Bueno, esta es nuestra máquina de sonido. ¿Máquina de sonido? No parece una máquina de sonido. Parece una mesa. Bueno, tengo estos cubos con algunas formas en los lados. Y hacen diferentes sonidos. ¡Wow! ¡Eso suena como una guitarra! Acabo de tocar la guitarra por allí. Me pregunto qué hace esto. ¡Wow! Cada una de las formas es un instrumento diferente. Y ahora Simon y yo estamos haciendo una muy buena canción. Muy bien. Veamos. ¡Wow! ¡Ahora deberíamos hacer una fiesta de baile! ¿No crees? ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Uh! 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 Este es el taller de innovación. Innovación significa cuando tomas algo viejo y lo haces nuevo o lo haces mucho mejor. Esto va a ser muy divertido. Me pregunto qué vamos a hacer. ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Genial! El taller de innovación. ¡Wow! ¡Miren este lugar! Esto es divertido. ¡Wow! ¡Parece un auto! ¡Wei! ¡Wei! ¡Oh! 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 ¡Miren esto! Parecen algunos discos compactos. CDs. ¡Sí! Hace algunos años, la gente los usaba para reproducir música y películas. Muy bien. ¡Uh! ¡Burbujas de plástico! ¡Escuchen esto! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Banditas de goma! Me gustan las banditas. ¡Ja, ja! Espero que podamos hacer alguna actividad con ellas. Muy bien. Aquí vamos. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Hay alguien por allí! ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Hola, soy Kevin. Oh, encantado de conocerte, Kevin. Yo soy Blippi. ¿Qué haces aquí? Un placer. Bueno, construyo cosas en el taller de innovación. ¡Wow! ¡Genial! Estoy muy emocionado. ¿Qué vamos a construir hoy? Hoy vamos a construir un auto impulsado por banditas elásticas. ¡Wow! Increíble. ¿Puedo verlo? Por supuesto. ¡Wow! Un auto impulsado por banditas de goma. Sí, banditas y un auto. Entonces, ¿esto es propulsado por el poder de una bandita elástica? Exacto. ¡Wow! ¡Súper! ¿Cómo lo haces? Bueno, ¿quieres verlo en acción antes? Oh, sí. ¡Ja, ja! Sí, hagámoslo. Primero jalo de la bandita hacia atrás. Ok. Y luego giraré la rueda tres veces. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Y luego lo dejamos ir. ¡Wow! ¡Eso fue genial! Bastante genial, ¿no? Muy bien. Estoy muy emocionado. ¡Hagámoslo! El primer paso es construir el cuerpo de nuestros autos. Ok. Haremos un pequeño triángulo con varillas de madera. Muy bien. Poniendo una tachuela a través del agujero. Ok. Bien. Hacemos un triángulo. ¡Miren esto! Parece un triángulo. Perfecto. Así tenemos el cuerpo de nuestro auto. Ok. Se ve igual. Ahora, tenemos que hacer algo para sostener nuestras ruedas. Las ruedas se sujetan por un eje. ¡Oh, sí! Al igual que los autos normales y camiones en la carretera, que tienen una pieza de metal que va de una rueda a la otra para sujetarlas a la carrocería del auto. Ajá. Exacto. Ahora vamos a usar un sorbete para sujetar nuestro eje a la carrocería. ¡Oh, bien! Aquí tenemos algunos sorbetes y un palillo de madera. Ok. Necesitamos pegamento caliente para poder unirlos. Ok. Muy bien. Antes de tocar el pegamento, hay que usar guantes resistentes al calor para no quemarnos. Está bien. ¡Wow! La seguridad ante todo. ¡Ja, ja! El pegamento caliente es definitivamente algo que solo los adultos deben usar porque está muy, muy caliente. Y por eso estamos usando estos guantes. Sí, incluso los adultos deben tener cuidado. Sí, exacto. Ok. Ahora vamos a poner nuestras ruedas en la parte de atrás. Ok. Y ponemos las ruedas grandes atrás para que sea muy rápido. Ah, sí. Mételo por el agujero. Ok. ¿Pones un extremo de madera entre estos? Claro. Ok. Aquí vamos. Perfecto. ¡Wow! ¡Bien! ¡Ja, ja! Muy bien. Aquí hay un neumático. Aquí vamos. Y luego... ¡Oh! El tuyo se ve muy bien. Ya tenemos la mitad. Sí, parece... ¡Wow! ¡Genial! ¡Bien! Y lo mismo. ¡Ja, ja! Muy bien. Al frente vamos a poner el eje. Ok. Lo inserto. Y para la parte delantera tenemos pequeñas ruedas. Ok. Tiene sentido. Ruedas grandes atrás para más tracción y ruedas pequeñas adelante para mejor dirección. ¡Ja, ja! ¡Wow! Ahora sí que parece un auto. Miren esto. ¡Wiii! 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 ¡Ja, ja! Solo nos falta la última pieza que es la bandita elástica para hacerlo andar. ¡Oh, bien! Para mantener la bandita elástica necesitamos un pequeño trozo de madera para el eje trasero. Muy bien. Se ve bien. ¿Y ya estamos listos? Listo para poner la bandita. Ok. Solo tiene que secarse un poco, así que cuando termine de secarse le pondremos la bandita. Muy bien. Esperemos a que seque. ¡Ja, ja! Muy bien. Creo que el mío está seco, ¿no? Sí, muy seco. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cómo se pone la bandita? Vamos a poner la bandita sujetando la parte delantera del auto. Ok. Poniéndola alrededor de esa tachuela, la cosita brillante. ¡Uh! Sí. Aquí vamos. La tuya quedó así. Sí, así. Y ahora hacemos ese último paso y la amarramos a la parte de atrás. Ok. Y yo recuerdo darle tres vueltas. Así es. ¿Listo? Uno. ¡Una, oh! ¡Dos, tres! Muy bien. Muy bien. El mío está listo. ¿Hacemos una carrera? ¿Listo para una carrera? Muy bien. ¡Casi! ¿Listo? ¿Listo? ¿Listos? ¡Listos! Muy bien. Hagámoslo de nuevo. Muy bien. Aquí vamos. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, a veces hay que aceptar el fracaso. Exacto. Hoy no funcionó. Sí. Y tal vez, si nos sentamos aquí un momento y, bueno, revisamos qué fue lo que salió mal, entonces podemos arreglarlo y así podremos ir súper rápido como ese. Intentemos de nuevo con ese que sí funciona. Vamos a intentarlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren este! ¡Wow! ¿Este sigue siendo un auto impulsado por una bandita? Sí, es un auto con bandita. Funciona de la misma manera. Muy bien. Voy a probar este. Ok, ¿listo? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ganaste! ¡Funcionaron! ¡Buen trabajo! Buena carrera. Bueno, muchas gracias por enseñarnos cómo hacer un auto impulsado por una bandita. Gracias por hacerlo conmigo. Muy bien. Voy a seguir explorando. Así que nos vemos luego. Diviértete. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Vieron este auto? ¡Wow! ¡Se ve muy rápido! ¡Sí, tiene neumáticos y llantas. ¡Uy! Tiene un frente verde, azul en el medio. ¡Sí! Y luego una parte trasera amarilla. ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Parecen muchas partes de autos! ¡Ey! ¿Por qué no hacemos uno nosotros? ¡Wow! Muy bien. Parece que tenemos muchas piezas para elegir. Ok, veamos. ¡Uh! Tenemos algunos neumáticos negros. ¡Uh! Y también unos de color verde. Ok. Escojamos una carrocería. ¡Wow! ¡Miren! Tenemos algunas largas. También tenemos algunas cortas. ¡Uh! Y ese tiene una carrocería corta. Así que elejamos una larga. ¡Y miren! ¡Mis dos colores favoritos! Ojalá pudiera elegir los dos. Pero tengo que elegir uno. Será el naranja. Ok. Y necesitamos la parte del frente y la parte de atrás. Veamos. ¿Por qué no uso un frente azul? ¡Sí! ¡Wow! ¿Y? Podemos usar azul atrás. Eso es. ¿No se ve bien? ¡Sí! Muy bien. Ahora tenemos que elegir nuestros neumáticos. Tenemos los verdes, que son grandes, y los negros, que son pequeños. Ok. Ahora tenemos dos ruedas negras y dos ruedas verdes atrás. Muy bien. Comparemos estos dos autos. Muy bien. Por lo que yo veo, el que hicimos es más largo. Y además tiene ruedas verdes, mientras que este no las tiene. ¡Mmm! ¡Ey! ¡Miren! Parece que hay una báscula. Muy bien. Podemos ponerlos ahí y ver cuál es el más pesado. Ok. Este pesa... 589 gramos. Muy bien. Veamos cuánto pesa este. 680 gramos. Entonces, este pesa más. ¡Wow! Me gustaría que hubiera un lugar donde competir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Una pista de carreras! ¡Wow! ¡Y miren esto! Podemos subir y bajar la pista. ¡Vengan a ver! ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Wow! ¡Eso se ve muy bien! Ok. Tal vez podamos competir y ver cuál es el más rápido. Ok. Aquí vamos. En sus marcas. Eso es. Eso es. ¡Wow! Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Llegarán a la cima y después la gravedad los hará bajear. Me pregunto quién va a ganar. ¡Aquí van! ¡Tres, dos, uno, ya! Hicimos un gran trabajo construyendo el auto más rápido. ¡Sí! Rápido. Lento. ¡Eso es velocidad! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Ahora estamos en el techo del museo. ¡Wow! ¡Miren esto! Parecen muchos tubos negros. ¡Oh! No hay nada dentro. ¡Ey! ¿Qué hacen estos aquí? Parecen suelas de zapatos. ¡Oh! Hay naranja y hay verde. Hay azul y también morado. ¡Ey! Tengo una idea. ¡Oh! Creo que no pasa nada. ¿Oyeron eso? ¡Sí! ¡Miren aquí abajo! ¡Wow! Suena como instrumentos musicales. Sí. Sí. Cuando golpeo estas sandalias o suelas de sandalias sobre este tubo, entonces empuja el aire aquí y dependiendo de la altura de los tubos, hace diferentes sonidos. Muy bien. Aquí vamos de nuevo. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ey! ¡Tengo una gran idea! Que suene esa línea de bajo y bailemos al ritmo de la música de tubos. ¡Woo! ¡Uh! 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 ¿No fue un día muy divertido? ¡Sí! ¡Me encanta la ciencia! Y fue muy divertido aprender sobre los sonidos juntos. ¡Ah! ¿Oyeron eso? ¡Sí! ¡Y ya saben que me encanta bailar! ¡Uh! ¡Sí! Sí, y ustedes también son muy buenos bailarines. ¡Woo! Y no olvidemos los autos. ¡Woo! 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 Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Sie! ¡Woo! 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 ¡Woo!